¿Qué es lo que? ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡Vámonos! 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 ¡Que loco! ¡Estamos dando cuenta! ¡Yo no voy a robar nunca! ¡Mírate! ¡Que seque la cariñosa! ¡Vámonos! ¡Humilde! ¡Siempre es sencillo! ¡Es lo que me hace resaltar! ¿Qué tal plebadas? Pues... El video del día de hoy Pues... Nos estamos grabando en la noche Como ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Y de qué se va a tratar este video del Humberto? Van a decir ustedes Pues... Estábamos aquí en la casa Y pues no teníamos nada que hacer No hay en qué moverse Hay una moto nomás Y... Surgió la idea de... Robarle... El carro al papá de la coma No... No fue mi idea en sí En sí... Pero... Surgió entre plática y plática Y ella en la bola Y se le robamos el carro Mi papá dijo Y nos vamos para el tata todo Pues jalado ¡Vámonos! Le dije... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Listo para robar el...? Y para menos de 5 minutos nos acabó Ay... No es 5 minutos Imagínense... Miren este breve Ahorita... Bueno, mira que... Nos la vamos a robar No sé qué va a decir el viejo El viejo... El viejo... Antes de todo... Te pide una disculpa O sea... Tú sabes que... Te llevas con nosotros Y... Mi respeto para ti Pero es que... No tenemos que movernos Es que... No la vamos a aventar No la vamos a aventar No la vamos a aventar Plevadas pues... Nos vamos a montar en esta perrona Nos la prestó... Mi carnal ¿Por qué? Andamos a pie pues... Y el carro... Y la robamos también compare Sí... Él nos la robó también Plevadas... Pues... Como ven en el video anterior Pues metí el carro al taller Ya lo tengo ahí Pero... Surgió otro problema De unos... ¿Cómo se llaman? ¿Cuál? Lo que... Lo que... Le compré al carro ¿Sensores? Unos sensores del cigüeñal Pero ya se los compramos Y el día de mañana Ya queda si Dios quiere Aquí llegamos a la casa A la coma Y pues... A fijar si... Su papá está dormido pues... El viejo... Pues... Me imagino yo que está dormido Le gusta pitear machín Ahí estaba piteando con otro ayer Y el viejo la neta Es buen rollo En... En... En todos los sentidos pues... Y como te digo viejo Te pedimos una disculpa Te vamos a pedir el carro prestado Pero que... Tú no te vas a enterar pues... Así que no pasa nada Y la coma va... Anda... Anda divisando gente Si está dormido A ver cómo lo podemos hacer Para sacarlo Lo vamos a sacar apuchando Como en los viejos tiempos Plevadas pues... Aquí está el carro Dice la coma que su papá está dormido Los amigos... Los vamos a sacar apuchando Para no hacer tanto... ¡Hasta calar! Pareci... ¡Hasta calar! Uy! Número, mire, mire Cómo... Pareci... 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 No lo pide por favor... ¡Pareci... Cácalare! dale por enfrente loco abre compadrele esa madre no me la haga compadre si pesa el huevo si pesa el huevo si pesa el huevo esta compadre me la va a dar ese se atraba el bolado se atraba agarra la foto y vamonos 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 apuramos vamonos vamonos ver que rola trae el viejo a ver me canse tenia un ejercicio te aguanto este ejercicio creanlo algo bien en el carrito vamonos 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 a llegar para echarle gasolina para llegar para allá vamonos vamonos para masatlán en el bombiate del terror vamoras biz episodes vamons vaman vamonos un huevo de sal con la bachocura mira el huevito de volar con la bachocura esta moludo el cabrera mira el nico de la chica ahi esta el carrito algo bien como no? vamos a andar turisteando en la alta esto el bombillate hay que checarle todo viejo agua le falta la coma por eso anda con nosotros porque para todos se la rifa el viejo como la ves con el carrito tu surre para que nos pare de ganar vos pareces reina yo estamos en el bombeate en eso me da un esa esta el radio ven por aca aqui esta un chavalio dicen para la renta ni tampoco para el gas jajaja que es? como no? sacala la coma y la gasta ya le he hecho agua lleva también un bolito ahí por si por si las dudas aceite todo eso tiene el papel a comer gente mecánico y mecánico muy bueno que lo que estábamos cuando yo robando un carro en plan para que dure aquí como ya es tarde ya no despachan la gasolinera aquí pero pues es 24 horas pues y tienen que ir a pagar aquel lado y ya echarle la gota que hay que echarle la gota plaga como les digo no sé dónde abre el dato de la gasolina y la coma el bueno la coma el bueno compara donde iba compara jale donde iba jale no es que a veces a ver a ver a ver a ver mira es que tiene es cibernético como a uso que mira mira le hizo así imagínate ahí les voy que si si lo mino pa si compare a ver déjame una tomita acá en el bombillate del terror no hay un jenterío pa ya algo bien ahorita les puedo mostrar unas tomas pa que lado los plenos vinieron pa ya pasaron pa ya ojalá y pa que guarden ahí la moto en la casa y fuga mire como les voy a venir después vamos pidieron uber uber de michoacan a uno a uno tiene contraseña también tiene contraseña compare no se te tocan de frutita jajajaja oye esta comida a uno a uno cholo a uno dale por aquel lado a uno por aquí compare no abre o que quita el candado pa ahi esta mira vamo a uno a uno vamo a uno cholo pari pari fuga 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 un gato gordo a uno a uno como compare fuga tu mato es mas grande que mira esta bien chiquillo jaja esta bien chiquillo paluso vienes pegando el ring de atras jajajajaja no traemos cualquier agente eeeeh 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 si fija usted a ver chekele chekele que paso este punchagón chekele porque si no vamos a salir cajeados con el viejo jajajaja jaja que pasa con el paimer salido pa de otro lado fija en el surri y pa esta compare a mi me marco que venia pegando no me marco ay dios jajajaja 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 que loco esta mola Se miró bien poquillo, no me miro nada la verga, un neblino por todos lados Mira, que me caiga el teléfono, se me caiga el teléfono, no me miro nada la verga, no se A todo lo que da venimos coma, a todo lo que da, pues nada mas, el problema es que me esta diciendo la coma, que el carro no da mas recio, porque mi papá te lo hizo una faramaya y si lo justo se protege y va, no 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 si me acuerdo porque una vez que lo llevo para la casa este carro, la coma gente, eso lo dijo pues, lo agarró el y mi carnal y traía ese rollo y se le salió la palanca, que le paso, que le paso, que le salió los cambios que como viene la plebada, que tu fe se dice que nada, el bombeate es el bueno, es el bueno, es el bueno, la neta, que tienes hijo, no se mira nada, compadre, no vamos para abajo no esta facil, no esta facil, vamos a llegar sin ratafango, hijo de verga, ya llegamos para, para al tata que, como? ya llegue, yo tambien, como como? al cabo no hay gente, al cabo no hay gente, al cabo no hay gente, coma, eh, coma, al cabo no hay gente, lo ponemos enfrente de la farmacia? donde quiero pa, si no? y si no, pon la ira a un lado, ahí es donde te decía yo pa, un ladito, un ladito, si de ira, ya es donde uno? ahi es donde los perros de su ahí va el gordo, ahí va el gordo, ahí va el gordo, ahí va el gordo, ahí va el gordo? ya llego, aquí le abro, aquí le abro, aquí le abro en caliente, haganme el paro, cierrenme las puertas ahí, a la verga, mira, a la verga compadre, ya llegamos, falta, mira, como la ves pa, lo sabes? algo bien, algo bien, pobre, libre soy, no, mi no, porque a cita de carros, hay un vergal de gente, y la neta que bueno, aquí viene toda la plebada ya, mira, en la puerta de entrada al tata, casi no nos salió la misión, casi no nos salió, como lo ves pa, esa misión es 1007, ahí no queremos ver ya de vuelta, plebada pues, ya llegamos aquí, como les comento, pero se me hace que nomás llegamos a juntar los botes, para el kilómetros, mira, lo están ganando, lo están ganando, lo están ganando, lo están ganando no se crean plebada, es que ya tarde pues, son las, las 11.40, 11.40, oh, 12 perdón, 12.40, pero lo estoy viendo que había machín gente, pero dice la coma que nos ha tocado juntar los botes ahora, si nos está ganando, no, jaja, pero viene su laje, como la ves compadre, nos venimos en un carro robado, la coma, la coma, imagínate, esto, allá lo dejamos, allá lo dejamos, ah, ah, aguas frecas, no, como anda el viejo, andamos donde lo vamos a encontrar, plebadas pues, aquí, pues ya perdiamos un rato, la neta, ahí, ahorita pues ya esta hora, como les digo, ya ya tarde, ya la gente pues ya va para su casa, pues, pero nosotros aquí seguimos todavía, la noche es muy larga, la noche es muy larga, Acabamos de llegar para... Mira donde estamos, como... Ahí están los electrones, mira. Casi no llegó el... El bombiatono. El bombiatono. El bombiatono. ¿Cómo la ves tu guarda esto? Algo bello. La prueba de aquí. No se va a ir por su casa. ¿Dónde? Se va a ir a seguir la otra lado. Ando malo, ando malo. Se traba mucho, ¿no? Ve a dormir, ve a dormir. Digo 6, ya tengo 6. Cepa, ¿cómo se pone? Tenía como 15 años que no venía, compadre. Y tengo 14. Está buena la mientra para acá, problema. Pero... Me hubiera gustado venir más temprano. Más temprano, compadre. Rápido. Bye. ¿Qué es cómoda? ¿Qué viene a ver para acá? ¿Qué viene a ver para acá? ¡Ah, hay evento! ¡Ay, evento! ¡Ay, evento! ¡Vaya, evento! Ahí está loco con ellos, papá. Están embrotadas las razas, mis pare. Están sacanadas en patatas, plebada. ¿Qué viene a ver para acá? Que se llama cariñosas, buñefu. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? no me la hagas no me la hagas te la come te la come mira el gordito te la come compa ando yendo por otro lado yo no me la hagas no me la hagas a mi compadre le gusta hacer tortillas le gusta hacer tortillas no me la hagas donde venimos guállalo guállalo un perle exótico sabe esa madre en el circo de andolim un perle exótico un perle exótico saca las cariñatas era era no me la hago hay niños le va después va a ser hora de irnos vamos toma te gustaron los camiones para allá o no? bye bye mi respeto para todo el mundo y se pone bueno el ambiente pero ya es tarde hicimos como una hora y media de camino veníamos como a cuarenta a cuarenta a cuarenta a cuarenta pues todavía no le vamos a finalizar este video se la vamos a finalizar arriba del bombeate del terror le hice la coma está solo el carro no hay nadie aquí mira compadre mira agua fresca para abrir el carno mira plebada pues así de esta manera vamos a finalizar este video ahí quédense mañana y nos van a pegar una regañadilla nomás bueno mi no a la coma te va a arrañar tu papá no no creo pa ahí está el viejo jala con las cuatro le mando un saludón al viejo y también le queremos mandar un saludo para quien pa para mi compa Johan para mi compa Johan de Mexicali de Mexicali ahí estamos a la orden sacala ay compa al temero california compa estamos bienazos muchas gracias por todo su apoyo gente y